este carro vino con un con un ruido raro que el cliente se estaba quejando y comenzamos a inspeccionar y van a ver más o menos acá cuál es el ruido y ahí está donde está el ruido y ahorita el motor está apagado no ya van a seguir el carro sigue haciendo ruidos ah ya encontramos la falla ahí está la falla de ese ruido se quedaba el cliente ahí está sí ese no es parte del motor donde se metería ese aquí está ya ¡Aaah! 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 ¡Ya!